Es novedad, la mañana de Navidad. Pon a la carnicería que está en la esquina, compra un poco grande y llévasse a la casa de vos. Pero señor, esto es mucho dinero. Rápido, hazme el cambio, la familia de vos tiene hambre y feliz Navidad. Gracias señor, es el joven tema, la feliz Navidad. Scrooge ahora se dirigió hacia la casa de su sobrino. Se sentía realmente feliz y emocionado. Dios cruz, estoy feliz de verte. Me alegra que le has cambiado de opinión acerca de la cena de Navidad. Ven, vas, le presentaré a mi esposa. Esta es mi. Mucho gusto, Mery, es su limitar, es que tenga nada de conocerte. Cierto, no, estamos en el momento de la casa de la casa de Navidad. Se sentía rápida, no, no. Siempre, entonces, después descubrí un poco de la necesidad de la humanidad y cambié su cerebro. Y cada vez que comía, con sus amigos y con su familia, decía que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!